Soy Daniel, bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Bien? Bueno, bueno. ¿Cómo está el tema de los operativos, en fin, contra los narcos, con lo que sabemos que usted trabaja? ¿Cómo están? Y le voy a preguntar por algunas causas, si quiere usted, paradigmáticas, por ejemplo, al concejal de San Agasta, en lo que a usted le competa, obviamente. Sí. Nosotros hacemos procedimientos, entiéndase, allanamientos, controles en las rutas, incautaciones de estupefacientes, todas las semanas. Por ahí, para que la sociedad sepa, no todo sale en los medios, a veces están... La materia de narcotráfico, figure usted, Daniel, que siempre, por supuesto, yo lo veo muy comprometido con la lucha contra el narcotráfico, a veces hay cosas que nosotros no podemos dar a conocer públicamente por una cuestión estratégica de la investigación. Lo que sí nosotros tenemos, por ejemplo, así para citar, en la semana pasada se realizó un procedimiento en Desiderio Tello, en el interior de la provincia, y se incautaron cinco kilos de cocaína. La semana anterior hicimos diez allanamientos en un mismo día. O sea, digo, todas las semanas estamos permanentemente efectuando procedimientos, porque esto no se termina nunca. Lamentablemente, la lucha contra el narcotráfico es una cuestión de nunca acabar. Es decir, yo siempre ejemplifico con... Uno corta dos lugares de raíz y salen cuatro. Es muy desigual la lucha, pero nosotros estamos permanentemente comprometidos con esta cuestión, como así también, por supuesto, las fuerzas de seguridad con las que trabajamos en conjunto. Sí, claro. Nosotros hacemos una dirección jurídica, más bien técnica de esto, y las fuerzas de seguridad son las que salen a la calle a hacer las vigilancias y a hacer también, por supuesto, todas las herramientas legales con las que contamos para poder hacer las investigaciones ya en la cuestión de campo, de tareas de campo. Doctora... Así que, bueno, ese sería, en términos generales... Sí, por supuesto. ...lo que nosotros venimos haciendo. Doctora, cinco kilos en Desiderio Tello, si es que lo puede decir, ¿de dónde venía esa cantidad impresionante? Bueno, yo justamente a eso me refería recién, con que por ahí yo no puedo dar las preguntas concretas, precisamente para no alertar, porque acá lo que yo sí sé es que los narcotraficantes están atentos a todo lo que yo digo. ¿Sabe? Hacen inteligencia también. Nosotros hacemos investigaciones, pero ellos nos hacen inteligencia a nosotros también. Lamentablemente esto... A ver, por ahí la sociedad no sabe a fondo qué es lo que sucede, lo que sí ven son los procedimientos de incautaciones de droga, o los allanamientos, etcétera. Pero ¿cómo es la lucha diaria en este tema? Particularmente, alguna vez le he contado el tema de las amenazas, es el tema del riesgo que se corre cuando uno hace en serio una lucha contra el narcotráfico. Y los narcos saben, como es acá en La Rioja, la única fiscal soy yo, y saben que yo tengo mano dura. O sea, nosotros hemos tenido también, desde comienzos de año, varias condenas, y las penas son muy altas, las penas de prisión. Así que, en sí, eso es lo que yo le puedo decir. Lo sé, lo sé. Me consta, doctora, como... La sociedad sepa. Sí, sí, me consta como trabaja, y la, digamos, la información que yo tengo de colegas suyos federales le tienen muchísimo respeto. Dicho esto, ¿La Rioja es de paso o ya no es tanto de paso? Ambas. Ambas situaciones se suceden. Me diría que, lamentablemente, vuelvo a usar esta palabra porque siempre que hablemos de narcotráfico, el riesgo, y nosotros lo vemos con lo que sucede en Rosario, pero no hay que rasgarse las vestiduras respecto solo a Rosario. Hay que rasgarse las vestiduras respecto a todo nuestro país. Por eso, las alertas tienen que estar más incendidas que nunca. No podemos permitir que el narco avance. Acá, en la provincia de La Rioja, no solo que es un lugar de paso, sino también es un lugar de destino. Porque, lamentablemente, el consumo se ha incrementado y los narcotraficantes, ya sea los que trasladan la droga, la distribuyen a gran escala, sino también los que realizan el microtráfico, lo que se conoce como el narcomenudeo, ganan dinero. Ganan dinero porque es una comercialización de un producto ilegal que hace mucho daño a la sociedad, pero a ellos lo único que les interesa es ganar dinero. A costa de... Yo le digo, la verdad, hay una frase de un imputado de la semana pasada que me dijo algunos chicos en un barrio que no voy a mencionar, son zombies. Imagínese una persona que ya no se dedica más al narcotráfico, pero a mí me impactó que una misma persona que se dedicó al narcotráfico ya son zombies. Entonces, el daño es muy grande, pero también el daño a las instituciones. O sea, no solo a la salud pública, la de nuestros jóvenes, también de adultos, vemos los chicos en las esquinas realmente perdidos por la droga. Es todo un submundo que la verdad que yo creo que hay que mantenerse muy alertas, estar muy atentos y como siempre le pido a la sociedad realizar las denuncias. Muchas veces me dicen, ah, pero si desde hace años se comercializa droga en tal lugar. Y bueno, pero también nosotros nos nutrimos de la información que nos da la gente. Por supuesto que las fuerzas de seguridad están en las calles, están en los barrios, pero también es importante que la gente se comprometa y que todos estemos del mismo lado en la lucha contra estas personas, estos delincuentes y estupulosos que a costa de la salud de la población ganan dinero. Doctora, siempre es un placer y goza usted de admiración de mucha gente entre ellos yo y le pregunto la última. ¿cómo está el tema de la denuncia que hizo la vicerectora la semana pasada del hackeo a la obra social ozular, si es que usted tomó ya cartas en el asunto? Sí, nos han remitido la causa, todo lo que tiene que ver con ciberdelincuencia, nosotros apelamos a, por supuesto, hay un área de ciberdelitos de Policía Federal en Buenos Aires que nos auxilia siempre con todas estas cuestiones, también se ha incrementado muchísimo lo que es el ciberdelito en sí mismo, todo lo que ocurre online y los hackeos de las cuentas, entonces eso tiene un protocolo, cada tipo de acción tiene un protocolo que lo realizan desde... Profesionales. Al libramos los oficios y claro, y lo hacen desde allá porque además tienen contactos directos con Meta Platforms que son justamente lo que... Sí, sí. Instagram, Facebook, pero también con Google y lo bueno, lo bueno del sistema informático es que queda todo registrado. a veces se logra dar con la persona, a veces no, eso tengo que ser sincera, pero que se utilizan todas las herramientas porque queda, siempre queda un registro. Una huella digital. Claro, exacto. Así que nosotros estamos trabajando en eso como también en varias causas. Sí, sí. Ustedes recuerdan también el de la bomba en la universidad, la amenaza de bomba y... Ah, bien, bien. Y hay una denuncia... ...que se hace el rastreo digital. Bien, y la última, vos creo que una denuncia contra el rector Quiroga, no sé si usted lo maneja, si ya corrió vista a instrucción, me llegan mensajes, por eso me permito preguntarle con el debido respeto. No, eso aún no. Aún no le sé. Recuerden que también tiene un trámite procesal porque si se hace todo un circuito en los expedientes y cuando nos corren vista nosotros a veces podemos dar información y a veces no, por supuesto, por una cuestión de preservación. Por supuesto, doctora, le agradecemos, gracias por alertarnos, gracias por cuidarnos. Usted, ahora tenemos la suerte de tener fiscal federal. Es una persona que trabaja en serio, me consta, trabaja, no tiene miedo y es recta, es una persona de bien y no se encuentra en persona así todos los días. Ojalá que se quede mucho tiempo acá en La Rioja. Muchas gracias, Daniel, gracias por tus palabras. Es la verdad. Alientan. Muchas gracias, saludos. Un cariño grande, gracias. Hemos hablado con la doctora Virginia Carmona, fiscal federal. La Rioja ya no es de paso.